Estar aquí arriba de la izquierda con Bea. Hola Jose, ¿qué tal? No sé qué supone para ti jugar en casa en ese segundo partido de esta concentración y qué le dirías a la gente para que vaya tanto al Eliodoro como a ese entrenamiento previo que va a ser solidario en favor a las víctimas de la dana. Gracias. Bueno, pues supone mucho para mí. Es un momento muy especial, un momento soñado desde niño, volver a tu tierra después de tantos años fuera y volver con la selección española pues creo que es algo muy especial. La gente está muy ilusionada, muy contenta de tener la posibilidad de jugar allí y bueno, aprovecho el momento para hacer un llamamiento, a pesar de que la gente está muy ilusionada con muchas ganas de que estemos allí y bueno, sin perder el foco principal también de que por una muy buena causa los perjudicados pues con esta catástrofe que estamos viviendo de la dana y creo que bueno, es un momento importante para que todos sumemos y en este caso pues que la isla se vuelque tanto en el entrenamiento como en el partido. Vamos con Fernando. ¿Qué tal, Jose? Muy buenas. Fernando Burgos, Rondacero. Hoy hace 28 años que jugó la selección española por última vez, 13 de noviembre del 96. No sé si te acordabas, ¿tenías tres años? ¿Te acuerdas de verdad? No, la verdad que no. Era muy pequeño. Pues 28 años de aquel día, ha pasado mucho tiempo, yo creo que la gente necesita el fútbol de élite en esa isla porque lleva mucho tiempo fuera de primera, ya has dicho que es por una buena causa además, entrenamiento abierto el día anterior, después el partido y bueno, tus sensaciones cuáles son y luego te quiero preguntar también los problemas que están teniendo equipos importantes por las bajas de Rodri, de Carvajal, el Barça también sin la min y aquí las bajas, sale otro y lo hace casi mejor, ¿no? Pues sí, bueno, primero como comentaba antes, es un momento muy especial para la isla. Después de tantos años tener la posibilidad de poder vivir un partido de la selección creo que para todos los isleños es algo muy importante y bueno, como te comentaba antes, la prioridad y el foco creo que debe ser lo más importante ayudar en lo máximo posible a los perjudicados y a la misma vez, pues bueno, dentro de la tristeza intentar disfrutar de algo importante para todos los isleños. Y en cuanto a la otra pregunta, pues bueno, dice mucho del fútbol español, ¿no? Tenemos muy muy buenos futbolistas, mucho talento, lamentablemente en el fútbol pues existen esto de las lesiones, te lo puedo decir de primera mano, ¿no? Que recientemente he tenido alguna y bueno, esa es la realidad que al final el que sea seleccionado siempre rinde, siempre está preparado para dicha oportunidad y rinde al máximo nivel. Hola, ¿qué tal? Ayose, por aquí, Javi Gómez, Cadena Cope. Estabas hablando de las lesiones, gracias a Dios a ti no te ha tocado vivir algo tan grave como lo que hemos vivido este fin de semana. Un compañero tuyo, Ilías, también Franquesa, Militao, venimos de lo que venimos con Rodri, con Carvajal, con otros jugadores. Entonces, no sé dónde ves tú el problema, si es el calendario, se ha hablado estos días también de la preparación física, de si se entrena de otra manera, que hay pocos descansos, no sé, ¿cuál ves la solución y cuál ves el problema? Si es el calendario o se entrena de otra manera a lo que lo hacías hace 10 años. Bueno, al final es el tema de conversación del que tanto se ha hablado recientemente. El calendario sí es verdad que cada vez está un poco más apretado, el fútbol cada vez es más exigente, partidos cada vez más seguidos. Entonces, es complicado, es complicado, no es casualidad. Hay que intentar buscar una manera de que haya menos lesiones, sea cual sea. Creo que se están viendo muchas lesiones muy seguidas en todos los equipos de primera categoría, de otras divisiones, en España, fuera de España. Entonces, no es casualidad, hay que darle quizás una vuelta, porque bueno, al final es una sensación muy aridulce, muy mala, ver un compañero tuyo que, bueno, que se lesiona y en este caso, pues cuando son tan duraderas, tan complicadas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que darle una vuelta, buscar soluciones. Al fin y al cabo creo que es lo importante, buscar soluciones. Sabemos que el fútbol, la importancia que tiene, hay que seguir jugando, nadie ha dicho lo contrario, pero bueno, intentar buscar soluciones para que, bueno, en este caso las lesiones sean lo menos posibles. Javi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier Herrera de la Cadena SER. Abundando en el tema de las lesiones, quería preguntarte si lo habéis comentado desde que llegasteis ayer entre vosotros, aquí en la concentración, si habéis hablado de otros factores, la mezcla de césped natural con césped sintético, si el calendario, no sé si lo habéis hablado entre vosotros. Y luego una pregunta con respecto a tu presencia ya casi casi habitual en la selección española, si crees que cuando te nombró la primera vez antes de la Eurocopa te veías ya en este carrusel de convocatorias con la absoluta. Bueno, no lo hemos comentado, hemos comentado los sucesos, las lesiones que han habido, de hecho lo comentábamos ayer, ¿no?, que un poco con esa pena, ¿no?, de que ha sido un fin de semana complicado en cuanto a lesiones, que se dieron varias lesiones en el fútbol europeo este fin de semana, pero no entramos en detalle en cuanto a posible causa o por qué, al final simplemente lo comentamos, sabemos que está ahí, que está sucediendo lamentablemente y, bueno, en cuanto a la otra pregunta, siempre un placer, muy contento de formar parte de este grupazo, de representar a mi país, que creo que, en mi opinión, es lo mejor, la mejor sensación que se puede tener en el fútbol y, bueno, en este caso, pues muy feliz de contar con la confianza del míster. Buenas, Ayose, ¿qué tal? Alonso Gómez para Bideportivo. Llegas a esta convocatoria como tercer máximo goleador de la Liga, también como el Zarra, acompañado también de dos compañeros de equipo como Baena y Jeremy Pino. Me gustaría saber cómo va este inicio de temporada y tu gran conexión con tus compañeros. Muchas gracias. Pues muy bien, desde luego que muy bien. Como se suele decir, caí de pie, ¿no?, en el Villarreal, con mucha confianza, me han transmitido mucha confianza desde que llegué, algunos compañeros los conocía de antes, que creo que eso ayuda, entonces la adaptación está siendo muy buena, contento de encontrar portería siempre, de sumar goles y, bueno, en cuanto a sensaciones, pues, como te digo, sintiéndome muy bien en el campo, sintiéndome muy importante en ese rol de delantero y contento con este inicio de temporada. Gracias. Muy buenas, Ayose, Joel Lorenzo para Editorial Puskas. Hablabas ahora, precisamente, ¿no?, de tu posición de delantero, en la que estás jugando en el Villarreal con Marcelino. A priori, aquí con De La Fuente vienes para jugar en otra posición, en el extremo izquierdo. Me gustaría saber un poco en qué posición te encuentras mejor, si un poco más por fuera pegado a la banda o partiendo un poquito más de dentro. Gracias. Muy buenas. Pues, sinceramente, me siento igual de cómodo en cualquiera de las posiciones. Creo que tengo esa capacidad y esa facilidad de, prácticamente, saber jugar en varias posiciones. Creo que eso es un punto a favor y, bueno, al fin y al cabo lo que el míster considere oportuno, en la posición que considere él oportuno, siempre más que feliz por ayudar y por jugar. Hacemos dos últimas. ¿Qué tal, Ayose? Aquí, María Aguilar. Para Ídolo Deportivo, quería comentar el grado en estado en el que estás, y eso que en esta temporada ya has tenido una lesión. Diez goles en diez partidos. A lo largo de todo el curso anterior fueron once goles, que estuvieron muy bien. Pero quería saber qué ha tocado, cuál ha sido la clave, qué ha tocado Marcelino para ver esta versión de Ayose más goleadora. Muchas gracias. Bueno, pues, tiene que ver muchas cosas. Es verdad que el inicio ha sido muy bueno, me encuentro con mucha confianza. El equipo, la verdad, que crea bastantes ocasiones de gol. Siempre he sido un jugador que me gusta estar cerca del área, en esas posiciones de remate. Y, bueno, me estoy encontrando muy cómodo en esa zona, teniendo jugadores en línea por detrás que tienen la capacidad de encontrarte con mucha facilidad. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Pero, bueno, destacaría ese rol de delantero un poco descolgado, pero sobre todo con la llegada al área y la capacidad del equipo de crear muchas ocasiones cada partido. ¿Qué tal, Ayose? Soy Andrés Sánchez para Neko Deportes. Quería preguntarte, porque tú has compartido vestuario con muchos jugadores jóvenes en el Villarreal, con Alex Baena, con Jeremy Pino, aquí en la selección con Lamin Jamal, con Pau Kubarci. Quería preguntarte quién te ha sorprendido más, y ahora la llegada de Samo Morodion, que está que se sale, ¿a quién destacarías tú entre todos estos grandes nombres? Gracias. Pues es difícil destacar a uno. Creo que eso es algo positivo y muy bueno para todos nosotros, para nuestro fútbol, para nuestro país. Tener tanto talento de diferentes edades, de cualquier edad, que puede marcar la diferencia, que puede marcar también una época. Es mucho el talento que tenemos en el vestuario. Podría pasarme un rato nombrando a cada uno de ellos. Pero, como te digo, creo que es importante para nuestro fútbol, para nuestro país. Hay mucho futuro, mucho presente, y creo que eso es algo que tenemos que destacar y que, sobre todo, valorar. Muy bien, gracias a todos. Gracias, José. Gracias. 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 Gracias.